Bien, el profesor Luis Espinosa, presidente del directorio de la derrama magisterial, está con nosotros porque se vienen unos cursos de verano 2023 en la derrama que son una locura. Profesor Espinosa, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Y también nuestro saludo a todo el Magisterio Nacional, a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia y a toda la opinión pública. Como siempre, muy rato conversar contigo. Profesor Espinosa, cuénteme de estos cursos de verano. ¿En qué consisten y por qué la derrama ha decidido apostar por ellos? Nosotros, como derrama magisterial, siempre estamos muy preocupados por la permanente actualización del maestro, de la maestra del país y de esa manera contribuir a que la calidad de la educación en nuestro país mejore. Y por ello, también los maestros a lo largo y ancho del país, y también de otras latitudes, se conectan a todos los eventos pedagógicos porque son, primero, eventos realmente de calidad internacional, y segundo, porque trabajamos con personal que conoce de cerca y de una manera mucho más directa las necesidades, intereses de los estudiantes, y estas, ¿no?, en conjunto con toda la actualización que tenga el docente, se constituyen en esa simbiosis, digamos, de maestro, alumno y escuela para seguir trabajando por una mejor educación. Por ello, hemos programado cuatro cursos muy, muy interesantes para los maestros en este verano, que iniciará el día 13 de febrero hasta el día 3 de marzo. Cuatro cursos, como te decía, bastante trascendentes y de mucha utilidad en la cotidianidad pedagógica que tiene el docente en el país. Me parece una idea extraordinaria, profesor Espinosa. ¿Quiénes son los convocados a estos cursos? En su experiencia, ¿quiénes son los que podrían sacarle mayor partido a esta propuesta de la derrama? Siempre el que va a tener que sacar mayor provecho, como dices tú, es el docente, el maestro que trabaja directamente con los estudiantes, y por la temática que hemos planteado, también los directores, subdirectores, y mucho más también aquellos maestros que hoy no están con un trabajo, pero que en cualquier momento se van a insertar a la actividad laboral directa por las plazas que se vayan generando, y por lo tanto, pues, es de apertura, tanto para el maestro que está trabajando en la escuela con los alumnos en el día a día, y aquellos que no están trabajando, pero que en cualquier momento se insertan a la actividad directa del trabajo con los estudiantes. Profesor Espinosa, viendo los cursos, me parecen fascinantes. Hay uno primero que se llama la ética como herramienta de gestión en las instituciones educativas. El acento que ponen ustedes en la ética me parece absolutamente central, profesor Espinosa. En los tiempos, diríamos, turbulentos en que estamos viviendo, creo que es importante que desde la escuela empecemos a trabajar con nuestros estudiantes la ética, y como referimos aquí, como una herramienta de gestión en las instituciones educativas. Esto permite de que el docente, también los directores, no tanto los que son designados, sino los postulantes, puedan acoger de este curso para que con la tutoría, la mentoría del psicólogo educacional César Uribe Neira, puedan a la par desarrollar talleres que permitan justamente mejorar el tema institucional, y esta parte, digamos, este tópico de todos los cursos de verano será de 9 de la mañana a 1 de la tarde desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de febrero. Profesor Espinosa, hay un segundo curso que me parece extraordinario, creo que yo si fuese docente me matricularía en él, que es el del uso del TikTok para el aprendizaje, pero me tengo que ir a la pausa, profesor Espinosa, quiero proponerle y pedirle que se quede un ratito más con nosotros, vamos a la pausa y seguimos conversando. ¿Le parece, profesor Espinosa? A la orden. Regresamos, regresamos a un instante. Estamos hablando telefónicamente en este momento con el profesor Luis Espinosa, porque la derrama magisterial ha planteado una serie de cursos para este verano 2023 que son extraordinarios. El profesor Espinosa nos ha estado contando de uno primero dedicado a una mirada ética de la educación, que es absolutamente central, comentaba el profesor Espinosa, pero hay una propuesta también absolutamente moderna que tiene que ver con el uso del TikTok para el aprendizaje. Profesor Espinosa, perdónenme la interrupción, nos tuvimos que ir a la pausa, cuéntenme un poquito de este curso, ¿cómo así nació la idea? Acorde a los tiempos y recogiendo información también de otros especialistas sobre el impacto que tiene el TikTok en el tema comunicacional y esto trasladado al tema de los aprendizajes, al tema de la escuela, es lo que estamos generando en este curso, que es el uso del TikTok para el aprendizaje y la aplicación de History Telling y el Start Motion, que permite justamente que el alumno pueda aprender ya hoy en entornos distintos de lo análogo, de lo tradicional, y para el mismo hemos convocado a un profesional de prestigio, ex ministro de Educación, seleccionado entre los 50 mejores maestros del mundo en el año 2017 por Global Teacher Prize, que me refiero al profesor Juan Carillo León. Este curso estará siendo transmitido a través de las redes de La Derrama desde las 6 y 30 de la tarde hasta las 9 y 30 de la noche, igual desde el 13 al 17 de febrero. Entonces, el maestro, que hoy día utiliza mucho lo que es la tecnología, las herramientas tecnológicas y el uso también de todo lo que implica la inteligencia artificial y todo ello, permite que el maestro, al participar en este curso, vaya con competencias más desarrolladas y, por supuesto, con herramientas que le permita llegar mucho más a los estudiantes del ámbito nacional e internacional porque prefiere referencias de que nuestros cursos tienen alcance internacional porque maestros de Latinoamérica y otras latitudes también se inscriben en nuestros cursos. Claro que sí, claro que sí. Ese curso le aseguro que va a ser de altísima demanda, créame, profesor Espinosa. Luego viene un tercero que tiene que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales. Yo creo que luego de la pandemia, profesor Espinosa, no descubrimos, pero en tal caso pusimos en relieve que lo socioemocional no es un tema menor cuando hablamos de educación, ¿no es cierto? En efecto, y hay que entender que el ser humano necesita tener una formación holística, es decir, una formación integral. Cuando uno no está bien emocionalmente, no va a poder aprender bien, no va a poder llevar a cabo su vida, digamos, de una manera más inclusiva en esos entornos, en este mundo en el cual hoy día nos desarrollamos. Por ello, para nosotros tiene trascendental importancia el tema socioemocional. Este curso estará desarrollándose a partir del lunes 20 hasta el viernes 24, de 4 de la tarde a 8 de la noche, a cargo de Verónica Los Aminchados, de docente y tutora, que realizará un taller especial sobre el manejo de emociones y la mejora del ambiente en el aula. Y finalmente, el último curso tiene que ver con aprendizaje basado en proyectos con TIC. Aquí nuevamente la tecnología como eje, profesor Espinosa. Así es, porque la tecnología que nacionó hoy día es seguramente aquel espacio que nos permite una interacción mayor y también hay que llevarlo al terreno pedagógico, es decir, para que el alumno pueda encontrar otras formas de atender, otras formas de interactuar y, por supuesto, esto permite también al docente estar a la altura de las circunstancias. Por ello, desde el lunes 27 de febrero al viernes 3 de marzo, de 6 de la tarde a 8 y 30 de la noche, se editará el cuarto curso, como se llama referencia, que estará a cargo de la profesora Aleida Leiva Chávez. Igual, la ganadora está seleccionada también de los 50 mejores maestros del mundo en el año 2022. Por la calidad de los profesionales que les he hecho referencia y por la trascendencia en los cursos, hacemos la cordial invitación a todos los maestros y maestras del país para que puedan inscribirse a nuestros cursos, que estarán al alcance de cada uno de ellos, solamente accediendo a bit.ly slash con cursos verano 2023. Es el espacio virtual a la cual el maestro o la maestra puede acceder para inscribirse. Reitero, ¿no? bit.ly slash cursos verano 2023. Además, hay un plus adicional. El plus adicional es de que se les entregará una certificación por 32 horas pedagógicas a cargo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibañez y La Cantuta. Una certificación totalmente gratuita para el maestro y la maestra que está asociado a la derrama magisterial. Cumpliendo todos los requisitos del maestro que está asociado a la derrama, tiene esta certificación totalmente gratuita, mientras que hay un costo para el estudiante, hay un costo también para el maestro que no es asociado, y por supuesto para público en general, que también se suman, se unan a los cursos que genera derrama magisterial. Reitero, por la calidad, por los temas que se plantea, y por supuesto por la vital importancia que tiene para el maestro y la maestra en el país. Clarísimo, profesor Espinosa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado de esta iniciativa. Es una propuesta estupenda para los docentes de nuestro país. Un gran abrazo, profesor Espinosa. Gracias por haber estado con nosotros. Un gran abrazo para ti y para todos, y por supuesto, nos esperamos los maestros y maestras en estos cursos, que inician a partir del día 13 de febrero. Muchas gracias. Ahí estaba entonces la propuesta de la derrama magisterial, y era el profesor Luis Espinosa, presidente del directorio, quien hacía invitación abierta. Gracias.